Francisco Delgadillo de la Unión Demócrata Cristiana dijo que el embargo a Canal 12 es evidente que hay una aberración jurídica y venganza. No le gusta la línea que tiene el Canal 12 porque es una línea informativa, veraz, objetiva y además es multisectorial, no anda parcializado. Y es una aberración jurídica lo que están haciendo en contra de ustedes, el Canal 12 y en contra de su propietario porque como dicen ellos a través de un reparo que había sido desde el año 2011 y que el tribunal, el TAT, el tribunal de apelaciones de la aduana, que es el tribunal que le corresponde, que es el tribunal que tiene que ver con las cuestiones tributarias, ya había fallado a favor de ustedes. Y en un acto de venganza, diría yo, de revanchismo y en un acto sin ningún asidero legal y jurídico, ya había una sentencia firme, material sobre el hecho. Sin embargo, a través de una gestión del procurador Hernán Estrada, antes de irse de ese cargo, retroceden, retrotraen etapas, como decimos judicialmente, haciendo una barbaridad jurídica, un adefenso con una sentencia en la cual la Corte Suprema de Justicia se prestó a eso. Delgadillo afirma que ante esta situación se demuestra que no hay separaciones de poderes del Estado. Es evidente que si el Ejecutivo va a hacerte daño, va a utilizar todas las estructuras del Estado para hacerlo y no hay independencia, verdad, porque bien pudo haber dicho la Corte, no, esta es cosa juzgada y ya no podemos hablar sobre ello. Es evidente que ahí le están haciendo, le están causando daño no solo al dueño del canal, sino que a ustedes como trabajadores y están tratando de cerrar una empresa más para crear más crisis económica en este país. Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez